Música Navega un carro del año, también un cuerno de chivo Y es una braulín de quince, con puro parque expansivo Con tres granadas al techo, estas matan con sonido Música Una charola plateada, como agente federal Su nombre es disimulado, no lo puedo mencionar El día de contrabandos, no es agente federal Música De flamante camioneta, ya lo hemos visto pasar Por retenes federales, que hay por la internacional Y creo que ya lo conocen, porque hasta el paso le da Música Él nunca deja sus armas, por donde quiera que él va Por eso es que lo confunden, como agente federal Trae puro billete verde, que lleva hasta Culiacán Música Mucho dedo allá afuera, que lo ha querido atrapar Música La despedida que doy, y quiero que se la graben Él solo busca amistad, y también como ayudarles Búsquenlo allá en Culiacán Si un día quieren saludarle Música 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 Música